Hola, hola amigos de mi canal, Humorista Álvarez Fernández. Un día más y hoy no traigo un recorrido habitual por las calles de Caibarín, sino que me he detenido por acá por la calle Jiménez, calle 14 en Caibarín, entre María Escobar y Máximo Gómez. Estoy acá frente a la casa de un amigo, profesor por los años, practicante de artes marciales, especialista en judo desde niño, practica esta categoría y entonces ya le hice un video y vamos a hacer una segunda parte donde él quiere enviar un mensaje también para sus amigos y quienes no son sus amigos, pero que lo han visto en el primer video y lo verán en este próximo video que vamos a filmar ahora. Así que como siempre digo al comienzo de todo mi video, acompáñenme y vamos para allá. Si siempre hago un video me gusta poner un paneo de la cuadra, sobre todo para los caibarines ausentes, vean el lugar de donde le estamos transmitiendo para allá Jiménez, buscando esa esquina que es Avenida 9, Máximo Gómez, la esquina conocida de antaño por la esquina de la bandera cubana, de la farmacia Marcelo Salado. Estamos por aquí, voy a hacer un paneo para que puedan ver en la cuadra todas las personas de Caibarín y bueno, los que siguen en general mi canal. Ahora buscando para allá, para María Escobar. Precisamente acá estoy frente por frente a la casa del profesor, que se pone acá en el portal de su vivienda, hacer sus demostraciones todas las tardes como parte de su rutina, su entrenamiento personal. Así que vamos a comenzar ya. Ya me encuentro frente al profesor acá. Profe, usted me dijo que quería enviar un mensaje. Sí, mensaje muy importante, el primer mensaje. Quiero enviar un abrazo y un beso muy fuerte a mi novia Marina. Quiero también enviar un abrazo fuerte, pero muy fuerte, a mi sensei Clemente, a sus hijos, Yoko, a su hijo Minami y a su mujer. Y también, ¿por qué no?, un saludo a todos aquellos que en algún momento coincidieron conmigo en la práctica de arte marcial. Y un saludo especial a los que se preocuparon por mi salud. Yo estoy bien. Yo le doy a ellos la bienvenida a este mundo de los locos cuerdos, que yo voy a compartir con él mis experiencias. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!